bueno salimos de hacer el juego y aprovechamos y hacemos el de batería rendimiento de batería viene con un cargador de 33 carga 30 no haga la pregunta por qué porque es lo mismo si tengo un cargado de 33 mandalo ya está lo voy a hacer diseñar uno de 30 por 3 watts de morondanga así que bueno vamos a ver notificaciones batería uso de la batería supuestamente me va a durar 10 horas acá hubo un coso porque lo quise cargar para cómo se llama esto porque tenía que hacer juegos así que de un toquecito uso de pantalla 6 horas 37 minutos 6 horas y estamos con todavía con 40 y pico por lo que ya se ha quedado 35 por ciento de batería hemos jugado a james impact por 23 minutos una hora y moneda de tiktok youtube una hora y pico muchos redes con los duty 11 minutos free fire 12 8 forna y pasen por el apartado juegos se dejar por acá así ven el rendimiento del moto g 52 ahora fíjate no tenemos 44 la carga de 30 y vamos una cosa cuando va a ser más fácil para vamos acá a reloj 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 pero para hacer todas las alarmas que tengo si soy una persona que le pongo muchas alarmas ahí está cronómetro 30 vamos a hacer 2005 minutos mientras vamos hablando del teléfono que este que el otro cable original todo original usb a y arrancamos ahí empezó a cargar turbo power web conectado lo vieron ahí lo tienen vamos a dejar así arrancamos 29 casi 30 en lo que me llamó la atención en juego que no hubo un desgaste muy grande batería fíjense que hemos jugado casi 50 minutos y contras y controlas casi todos los juegos que hacemos en si el vídeo pese a que son 50 minutos de juego más o no o 47 y arrancamos con un 54 por ciento y terminamos con un 44 los juegos que se usaron fueron jesse en pack con los duty yo lo dejó así prendido para que vamos a poner así así un par de minutos tiene el fin por lo tengo que volver en estos días así que como no es mío con los de un t y fire jensen pack los mueve el ladrino 680 perdón el nadragon 680 con ladrino 610 los juegos los mueve porque no te voy a decir que no nos mueve tal vez serán la mejor calidad bajan los gráficos el jensen pack se puede jugar muy bien muy bien se puede jugar bien con los duty free fire son juegos que se juegan muy bien excelentes yo te diría que el color de este anda muy lindo el fornite ya le costó ha levantado temperatura en esto en el vídeo vas a ver que nada por eso insisto me llama la atención la resistencia que tiene la batería y esta batería este terminal que me trajeron si no me equivoco lo abrí yo entonces no tengo 15 días más o menos o sea no se estabilizó completamente y de uso yo lo debo tener 13 14 días ya más o menos esa fecha es lo que yo estoy usando el teléfono que me pareció el uso noto los 90 hertz la pantalla OLED la pantalla OLED está buenísima el estéreo todo está muy bueno todo lo que es multimedia está bueno para el día de laburo bien llevo muy bien a la noche no me tengo que preocupar o sea insisto yo no juego hoy tuve que jugar porque está casi 50 minutos de juego para hacer vídeo pero por lo general no juego entonces llego llego con un 35% 40% a las 10 de la noche habiendo empezado la jornada cargándolo antes de dormir desconectándolo dejándolo en stand by yo saco lo que es wifi y datos por un tema de que lo saco porque no quiero que me moleste ni nada lo dejo así no modo avión pero saco eso quedan stand by durante 6-7 horas arranco la jornada y hasta las 10 de la noche más o menos llego con un 30 y pico por ciento te sirve para el otro día y si para la mañana del otro día si después vas a tener que cargarlo siempre acordate cargarlo entre un 20% me preguntan che yo he visto que en algunos cargan el 15 si no hay tanto problema no me acuerdo quién fue buena pregunta pero algunas empresas lo ponen al 20 y otros al 15% si vos te fijas Apple Moto Samsung no Samsung al 15 Xiaomi todos te dicen que conectes el aparato al 20% lo ideal es a ver sea 20 o sea 15 y no llevarlo al agotamiento no llevarlo al 5% al 2% al 10% no 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 es adivino gas o sea y siempre cargarlo hasta el 85% como mucho las empresas te ponen 80 o 85% algunos te van a decir 85% y ahí se corta la carga así que bueno a tener en cuenta eso en este caso yo no me acuerdo si tenía algo de la batería ahora vamos a ver el tema de batería pero vos fijate teníamos 43% si no me equivoco y ya lo que está cargando o sea 4 minutos nos llevan los 5 minutos y vamos a esperar ahí mirá y usándolo el 52% o sea no está mal tiene buena carga tiene buena carga vamos a ver el tema de la batería a ver si hay algún cuidado de batería batería adaptable si puedo te lo dejo por acá que te explico qué demonios es úsela tenga la actividad carga optimizada aumenta la duración y eficacia de la batería acá ven miren lo que hice acá acá lo tenéis una vez que establece el patrón de carga la batería al 80 y luego espera a completar el 20 ahí está esto es lo que se dice carga optimizada así que bueno yo creo que y porcentaje de batería bueno no me interesa protección contra sobrecarga después de 3 días revienta pero bueno no cargue el teléfono a la noche sea copado en 5 minutos aproximadamente 5 minutos y pico ha cargado 10% no estoy haciendo el tema de cargar los teléfonos descargarlos completamente y ponerlos a cero porque muchas personas me dicen pero vos lo haces pero no son mis teléfonos yo lo devuelvo los explico siempre en los vídeos se carga entre 85 y 20 o 15 pero no lo agotes tengo un vídeo que tuve con un cargador recontra hiper rápido un teléfono que tardó casi 7 minutos en arrancar y hay teléfonos que a veces cuando los llevas al agotamiento no arrancan a mí no me arranca queda bonito para un vídeo y se hace cargo de la empresa gerente de marketing de Motorola Argentina ¿por qué le seguimos mandando a este imbécil terminales? pero en serio a ver a mí es mío lo mío lo cuido no lo llevo al cero entonces para evitar problemas hacemos esto en 5 minutos ¿cuánto te cargas? 10% más que bien tenés que salir de pique ¿cuánto tenés? listo carga con 30 de carga vas bien estoy viendo a ver si dice algo acá del tiempo de carga no, no, no no dice no tenés obviamente carga inalámbrica no lo tiene por la gama ni tampoco obviamente va a tener si no tiene inalámbrica no va a tener carga o sea poder cargar el otro un dispositivo así que no vas a poder así que bueno la verdad la experiencia de uso en carga es muy buena es muy buena tanto de carga como de descarga e insistimos cuida la batería porque la cosa por lo menos la tendencia está muy complicada y si tenés que estar cambiando y las baterías no son las mismas y se perden las garantías y no sé qué demonios haciendo lo que yo te digo cargándolo entre el 20 y el 80 85 le vas a dar meses de vida a la batería en vez de durarte 2 o 2 años y haces los 3 3 y moneda así que bueno espero que te sirva esa es la experiencia de batería de Motorola G52 suscríbete al canal si te gustó dale a la campanita dale a like compartilo en tus redes sociales tenemos dos grupos de telegram uno de fusión y otro de chat muy movidito hacemos videos en vivo los días domingos por lo general por lo general a veces puede ser un cabo pero bueno no sé en fin fíjense un 90 y pico por ciento vamos a hacer una prueba antes de que se vaya que me parece interesante no sé si se ve ahí son las temperaturas yo estoy cargando sin funda porque vengo de jugar estuve jugando hasta recién y a veces levantan un poco en este caso este teléfono es de muy poca temperatura y ni siquiera cuando está cargando lo ideal no lo uses si ven un mensajito no hay problema cuando estás cargando pero no te pongas a jugar un juego ahí voy a jugar el fornay y termina en el hospital del quemado así que sin nada más larga vida y prosperidad y que el destino no los alcance insisto porque le seguimos mandando a este imbecil teléfonos no le valen más no le valen más Gracias.